Si se pudo, si se pudo, si se pudo. Sufridores que decían que el premio es comprado, este premio nada que ver gratis con tu esfuerzo porque se notó tu sinceridad al momento de recibir el premio que tu premio nada que ver que es comprado. Tu premio nada que ver que es comprado. Tú fuiste una de las pocas que cantó en vivo porque también unos cantaron en playback. ¿Por qué unos cantaron en playback? ¿Quién más rendo cantó en vivo? Mira, yo creo que... ¿Qué son para ti los fans? Ay, yo siempre digo que son mi equipo, mi familia, por aquí están todos con sus antenitas. Me vinieron a recibir al aeropuerto y... Mar, bienvenida. Mar Rendón, bienvenida. A ver, perdóname. Mar Rendón, bienvenida al Ecuador con tu premio, tu primer premio internacional. ¿Cómo te sientes? Sí, muy feliz, contenta, emocionada. Aquí está. Qué lindo, enséñalo. Sí, enséñalo. Mi primer globo de oro, sí está pesado. Tu primer de tantos que van a venir. Así es, creo que es el primero y con este se me abrirán muchísimas puertas para que cada vez más gente me conozca. ¿Será que ya viene el Grammy, premio lo nuestro, premio juventud? Esperemos que sí y mira, yo creo que siempre es lindo dar un paso adelante, pero creo que el tiempo de las cosas siempre será perfecto y será cuando tenga que darse. Oye, y para los sufridores que decían que premio comprado, este premio nada que ver gratis y con tu esfuerzo porque se notó tu sinceridad al momento de recibir el premio que tu premio nada que ver que es comprado. No, no, yo creo que siempre es lindo cuando las cosas son así. Yo la verdad que no me esperaba recibir ese premio tan grande, tan temprano en mi carrera, pero estoy muy agradecida por los marcianos porque en realidad fueron ellos los que los lograron. Pero creo que tener un fandom tan lindo como el que tengo es una ventaja enorme que me ha dado la vida, una suerte, una bendición y pues yo soy muy agradecida con ellos porque eso no sería posible sin su apoyo. ¿Qué son para ti los fans? Ay, yo siempre digo que son mi equipo, mi familia, por aquí están todos con sus antenitas, me vinieron a recibir al aeropuerto y eso a mí me parece algo muy lindo. Me da mucha felicidad poder llegar a mi casa y saber que aquí tengo mucha gente que me apoya y que disfruta de lo que hago. Tú fuiste una de las pocas que cantó en vivo porque también unos cantaron en playback. ¿Por qué unos cantaron en playback? ¿Quién más rendó canto en vivo? Mira, yo creo que en unos premios siempre es muy difícil coordinar a tanto talento, pero lo importante siempre es dar un buen show que la gente recuerde de todo el talento, de toda la música nueva que tiene Latinoamérica. Creo que justamente el show de la nueva cepa estuvo genial, gracias a Master Chris, gracias a toda la gente que estuvo ahí para coordinar todas las coreografías, los fondos, los outfits. Creo que salió un producto final lindísimo y creo que lo que importa es siempre que la gente se haya volteado a vernos, que se haya interesado por esas nuevas canciones inéditas, originales. Y pues que cada vez las personas sepan que en Ecuador, en Latinoamérica, también los otros países que están dentro de la nueva cepa como República Dominicana, Perú, Colombia, sepan todo el talento emergente que tienen y cómo estamos listos para comernos el mundo. Sí se pudo, sí se pudo. Bueno, para terminar, ¿qué les quiere decir a los artistas que ganan un premio como tú, que se esfuerzan así como tú? Lo que les quisiera decir, pues que lo utilicen como un foquito también para alumbrar a todo el talento que tiene este hermoso país. Yo sé que hay mucha gente que me comentaba, pero también dentro de Ecuador hay muchas otras bandas indie que no sé qué, que no se les da el reconocimiento. Yo creo que se les da y que si yo puedo también alumbrar un poquito todo el talento que hay en la escena indie del rock en Ecuador, pues lo haré y ya lo he hecho. Creo que me falta hacerlo un poco más, pero creo que sí tenemos un país en el que el rock está pisando también bastante fuerte y la gente tiene que estar lista para escucharnos porque la verdad tenemos cosas muy interesantes. Sí fue posible. Sí fue posible. Gracias.